El número de abril, ya entrando en materia, es un número extraordinario. Tuvimos 17.97 de incremento con respecto a abril del año pasado. Fue un incremento verdaderamente importante, inclusive arriba de la suma de los incrementos que tenemos en nuestro aeropuerto del año de 2017. Esto es decir, que enero, febrero, marzo, incluyendo abril, nos da 16.02% de incremento. Y el mes de abril todavía estuvo superior a ese incremento que ya venía estando muy bien, que fue de 17.97, casi 18 puntos de incremento. Esto es decir, que si la media internacional de crecimiento de los países de Asia, que son los países que más crecen, es del 6%, estamos tres tantos arriba de la media mundial más alta, que como he dicho, son los países que llamamos en el Consejo Internacional de Aeropuertos, los países de Asia-Pacífico. El aeropuerto de Mérida está preparado para más vuelos y estamos listos, estamos trabajando. Hoy, si ustedes se acercan a esa ventana, verán que se está trabajando en la plataforma del aeropuerto para dejarla más consistente. Los aviones vienen porque hay algo que ver en Yucatán, pero también porque hay la infraestructura para que vengan, es decir, hay plataforma, hay pista, hay calles de rodaje, existen salas amplias para esto. Ese es el secreto de este cóctel que hoy está tan bien y sabe tan bien en turismo. Abril del 2016 al 2017 subimos 9.98 puntos porcentuales. Llevamos un incremento ponderado del 2013 al 2017 de 16.14 solo en el mes de abril. Esto recalcamos que el mes pasado, no sé si se acuerdan, habíamos tenido un decremento muy mínimo, esto debido a la Semana Santa y la Semana de Pascua que nos agarraron en abril y ahora se ven reflejados. Creo que hemos tenido muy buena ocupación hotelera, hoy empezamos a tener números sobre las semanas, en específico la Semana Santa se cerró con 71% de ocupación hotelera, muy buenos y en la segunda semana, que es la Semana de Pascua, se cerró con un 64%. Sin embargo, en Mérida también me gustaría recalcarles, hemos crecido 6.5 porcentuales del 2016 al 2017, solo en la Ciudad de Mérida, que es muy bueno. A esto hay que tomar en cuenta que las habitaciones de hoteles también han incrementado en un porcentaje similar, entonces esto quiere decir que hemos ido junto con el mercado, es una inercia que ha llevado junto con el mercado y que va bastante bien. Y como podremos ver, en Valladolid se incrementó cerca de 21.17 puntos porcentuales, desde el 2016 al 2017, lo mismo que en Chichen Itza sí bajó, perdón, en Chichen Itza subió 8.61 puntos porcentuales y en Uxmal 5.93. Fueron incrementos en cada uno de ellos y creo que hemos cumplido con los huéspedes, con los clientes que nos llegan y creo que hemos cumplido bien. Estamos tratando de dar servicios de calidad, estamos preparando a nuestra gente con un programa de capacitación bastante importante y esto con el afán de que los clientes se vayan contentos y puedan hablar bien de Yucatán, hablar bien del Estado, hablar bien de los hoteles. El mes de abril del 2016, en la ciudad de Mérida, tuvimos 107.783 visitantes, 107.783 visitantes pernoctaron en la ciudad de Mérida en abril del año pasado, que no fue Semana Santa. Ahora, en este abril 2017, que la Semana Santa y Semana de Pascua estuvieron en este mes, tuvimos una afluencia de turistas con pernocta en Mérida de 130.450 turistas. Esto quiere decir un porcentaje de un 21% más turistas que el año pasado. En abril del 2016, en la ciudad de Mérida hubo un porcentaje de ocupación del 61%. Y como bien decía aquí el licenciado Navarrete Medina, en el mes de abril cerró la ciudad de Mérida con un 70.3%, un 9.2, 9 puntos porcentuales o un crecimiento del 15% en la ocupación hotelera. Esto nos lleva entonces a tener, como se muestra en la gráfica, la llegada de visitantes con pernocta a Yucatán del acumulado del primer cuatrimestre del año, que de enero a abril del 2017, en el estado de Yucatán, llevamos ya atendidos, han conocido, hemos recibido, 561.945 visitantes con pernocta, lo que significa un incremento de un 14.5% comparado con los visitantes recibidos en el mismo periodo del 2016. Si pueden observar, ha sido en los últimos cinco años el mejor año, el mejor cuatrimestre de enero a abril, inclusive arriba del 2015 que hubo 500.000 visitantes, estamos en 561.000 visitantes. De ellos, seguimos obviamente con esta tendencia, que nuestro turismo más importante es el mercado nacional, pero que, sin duda alguna, el mercado internacional, sobre todo en los dos últimos años, 16 y 17, ha crecido. Solamente del mercado internacional del 2017 comparado contra el 2016, ha crecido en un 17.3%. El porcentaje de ocupación ya acumulado de enero a abril, ustedes lo podrán ver, en la ciudad de Mérida es del 67.1% de ocupación y en Yucatán del 61.3%. Empezamos nosotros esta administración más o menos con un 53% y hemos crecido a un 67% y lo que ha crecido también. Arriba tenemos los cuartos disponibles, que era lo que les comentábamos, de enero a abril del 2013 había 822.000 cuartos disponibles, cuartos-noches, y de enero a abril llegamos a 962.000, un crecimiento del 17%. Y de los cuartos ocupados, 407.000 cuartos ocupados, promedio-noche, en enero-abril y de enero-abril 2017, contra el 2013, 589.000, o sea, un 44.6% de cuartos ocupados de la oferta total. Entonces, haciendo estas fórmulas, es que sacamos en los porcentajes de ocupación que vimos anteriormente, del 67% en la ciudad de Mérida o del 61% en el estado de Yucatán. Yo creo que también otro pulso interesante que hay que tomar en cuenta en estos cuatro primeros meses del año, la actividad turística, pues va muy de la mano con el tema de servicios, con el tema de comercios, y cuál ha sido también el sentir de este gran sector, que finalmente comercios y servicios, pues también aportan un buen Producto Interno Bruto al estado. Les recordamos, el Producto Interno Bruto del estado, en materia de turismo solamente es el 10%. Turismo aporta el 10% y estamos arriba de la media nacional, que es el 9%. Tenemos que sacar la canasta básica, tenemos que sacar el porcentaje de inflación, cada vez es más complicado, pero estoy seguro que se va a poder hacer. Tuvimos el mes pasado una convención. Como cada uno de nosotros está haciendo una parte diferente, pero al mismo tiempo. Seis meses, quizá, tener ya una capacidad mayor de estar con el destino. Y ahorita vamos a hacer lo mismo en Tuxla, el aeropuerto, las cámaras, las asociaciones, pero acá el chiste... y le cerrar son bueno te encantó de ir... en el agua. pertenecerá los La que va a dar